¿Qué es la idea primaria? Se asocia a VIH, se asocia a muerte y hoy por hoy hay muchísimas patologías que en realidad se las podría relacionar directamente a esa palabra y no a HIV, hoy por hoy hay tratamiento, hay prevención, hay diferentes estadios también de la enfermedad y eso es lo importante de que todos lo sepamos y por sobre todas las cosas la detección precoz hace que la calidad de vida de estas personas sea como la de cualquier otro, sobre todo para promover la prevención y evitar la marginación que es lo que tanto lleva en este tipo de patologías.